Bien, queridos amigos, ya estamos para comenzar a vivir lo que va a ser la segunda etapa en que mi Chicago, tu Chicago empata en uno con comunicaciones. Aquí, desde el club Nueva Estrella, cronómetro en 20. Comenzaremos a vivir, señoras y señores, ya dio el pitazo inicial. Ahí está Torres. Torres juega por el sector derecho y va el vasquito, presionaba, la perdía posadas. Rainieri sale con el brazo derecho. Muy bien, el patrón Solorzano. La pelota va a ser jugada por mi Chicago, por tu Chicago. En apenas 19 segundos de juego de esta segunda etapa, comenta para todos ustedes el pálpito que tiene Lucas López de lo que resta de la fecha 21. Yo creo que hoy nos lo llevamos, nos llevamos los tres puntos a Matadero. Lo vi bien a Chicago en el primer tiempo, un poco desatento en la defensa, en las jugadas paradas. Pero creo que fue más que comunicaciones, mereció estar arriba del marcador y creo que en este segundo tiempo se le va a poder dar ese gol que tanto buscó. Está saliendo largo Rainieri. El patrón Solorzano abre para el sector derecho con Alan Avila. Le pega el arco en dos tiempos Rainieri. Sale jugando rápido con Rodríguez. Se viene comunicaciones, la muestra, la pisa. La pisa y la pierde. Viene el patrón, va a abrir para el sector derecho. No. Aplaude, aplaude el vasquito. Aplaude el vasquito. Ya hizo efectivo este saque lateral. Ávila para el sector derecho con el capi. El capi que hace la mague. Pierna izquierda, busca y encuentra Solorzano. Por el sector izquierdo. Sigue Maxi. Quería jugar al punto del penal con Alan Avila. ¡Ay! Fue tan bueno el cruce que lo desconcentró al número 7, Posadas. Arriegado de la Silva. No sé si fue una indicación del técnico o los mismos jugadores. O estas decisiones que están tomando en el momento. Pero creo que Chicago está probando más de lejos al arquero de comunicaciones. En lo que va de un minuto y medio. Ya probó dos veces. Cuando tenía otras opciones, prefirió empatear al arco. Esperemos que alguna pueda ser clara y llegar al arco. El capi da Silva, sector izquierdo. 18-10 para el final de la segunda etapa. Para la final del partido. Se pierde la pelota afuera. Va a haber saque lateral. Justo en el banco de los suplentes. De Laurinegro. Ahí sale jugando Posadas. Muy bien. Con mucho oficio. Solorzano. El patrón sobre la humanidad. Rodríguez. Rodríguez que se lamenta. Se muerde los labios de la bronca. Somos fútbol pasión, Berdinegra. Somos tu pasión por el fútbol. Tu pasión por mi Chicago, por tu Chicago. Va Solorzano. Perdón. Va el Águila. El Águila a la návila. No puede mantenerla. Lo empujaba Posadas. Con camiseta número 7 de comunicaciones. Ya juega con el capitán. Camiseta número 14. Torres. Quería pero no podía. El que sí puede. Es Córdoba. Remata con pierna izquierda. Muy desviado. Ahí saque de arco. Y es para Matías Spinelli. Esto es lo que comentábamos Rubén. Chicago no puede tener esas atenciones en el fondo. Una jugada simple. Un pase largo cruzado. Que no pueden recibir dos jugadores contra uno Chicago. Hay que estar más atento en eso. No es concentrarse. Y que lo demás va a venir solo. Pero hay que estar sólido abajo. 17-10 para el final. Tiro de esquina. Sector izquierdo. El ataque de Chicago. Ahí va el capitán Da Silva. Recibe el patrón Solorzano. Deja pasar de largo. Quería sorprender a la Navidad. La pelota se pierde lejos. Afuera. Lejos. Lejos. El sindicato del personal de la cadena y sus elevados de la ciudad autónoma de Buenos Aires. IRCC Automotores. Siempre junto al verde y negro. Pinturería Stosti en sus cuatro sucursales. Blue Chef. 4-6-8-7. 2-1-3-0. Y se viene. Se viene comunicaciones. Spinelli sale jugando. Sigue Spinelli. Abre el sector derecho. Si se equivoca. No le queda remate por suerte. Muy bien. Muy bien. Matías Spinelli. Salvó la macana que se mandó a la salida. Sí. Achicó bien. No puedo definir el juego de Chicago. Pero cuando el arquero sale o tiene que trasladarlo mucho porque los pases largos no tienen la misma calidad que un jugador obviamente. Y puede ser interceptado por el rival. Así que o controla mucho o juega más rápido. Es difícil para el arquero esas decisiones. Está muy metido atrás comunicaciones. Esperándole el error de Chicago. Sí, sí. Está esperando atrás en este segundo tiempo. Y sale rápido. Como ya lo hizo en dos o tres ocasiones. Decidió replegarse un poquito en este segundo tiempo. Y darle más la pelota a Chicago. Se le queja al árbitro el patrón Solorzano. Se toca. No me gusta donde se tocó el patrón Solorzano. Bueno, ni lo digamos para no mufar. La tiene Posadas con la marca del Capi da Silva. Muy bien. Le gana la posición da Silva. Y ahora se viene el patrón Solorzano. Se tira al piso un hombre. Le roba la pelota. La pierna Solorzano. Abre para el sector izquierdo. Se viene Posadas. Pasa de largo Posadas. Muy bien. Muy bien da Silva. Lo saca del campo de juego. Cuando hay falta. O hay... No, falta. La primera para Chicago. Sí, sí. Creo que fue falta. Venía en velocidad de asilo. Al freno del jugador de comunicaciones. No, no pudo parar el número 8 en Nueva Chicago. Y se lo llevó un poquito puesto. Tiro libre peligroso. Peligroso para la visita. Chicago está un poco desatento en la salida rápida de comunicaciones. Habría que mejorar eso. Y estar más tranquilo con la pelota. Que ellos están replegándose. Hay que moverla y buscar los espacios. Esperando Torres. Ahí recibe el capitán de comunicaciones. Ernesto Torres que abre para el sector derecho. La recepción a Córdoba. Bien tirado sobre el sector derecho. Le dice que vaya a la Navidad. Le sale al cruce. Pero sigue ganando la pelota Córdoba. Ahora recupera el patrón Solorzano. De atrás. No podía. Ole. Viene la pelota para el sector derecho. No podía. El Capi. Vamos Fabi. Vamos. Por no usar la derecha. La quiso controlar con la cara externa del pie izquierdo. No, no, no pudo llegar. Se le complicó. Se le complicó con la menos hábil. Y no pudo agarrar ese pase tan bueno de Maxi para la contra. Preparado el cuarteto siguiente de mi Chicago, de tu Chicago. Muy bien, Pires. Muy bien. Pires jugándose con todo. Al piso entra Sarán. Va a entrar Tato. Va a entrar Picante Medina. Ya estaba adentro el vasquito Beascochea. Todos siguen uno. 15 minutos. 10 segundos para el final del partido. Viene Posadas. Juega bien atrás con Rainieri. Eso es señal de que se siente que Chicago está muy metido atrás. Comunicaciones. Por eso juega con el arquero para poder sacarlo al cuarteto de mi Chicago, de tu Chicago desde el fondo. Defendiendo apretadito. Bien compacto. Viene el Picante Medina con pierna izquierda. Juega con el trapo Sarán. Sarán con pierna derecha. Busca y encuentra Pires que la tira. Un lujo casi de nuevo mano. Sí, sí. Casi otra vez. Era buena la invención de Pires. No se entendió con el trapo. Viene Torres por el sector derecho. Cambia todo el frente. Ataque con Rodríguez. Rodríguez que hace la mague. Sigue pero muy derecho. Juega con Torres. Ahí está el capitán Posadas. ¿Quiere sorprender? Muy bien. La pierna izquierda tapando Pires. La tiene Rainieri. Le cuenta el asistente número uno. Ahí está con la pelota Córdoba. Córdoba juega con Posadas. Posadas que levanta la cabeza. Busca y encuentra al capitán por el sector derecho. Cambia de frente para Córdoba que con pierna derecha domina. Nuevamente viene arriba. Sube y sube Chicago presionando. Buscando el error de comunicaciones. Ahí la tiene Posadas. Posadas se la muestra Tato. Pero Tato no se come ninguna. Ahí está el capitán. Pasa de largo. Se equivoca el capitán. La pelota se pierde afuera. Y saque lateral. Y es para mí Chicago. Para tu Chicago Lucas López. Salió medio dormido Chicago en este segundo tiempo. Lo noto un poquito mejor a las comunicaciones. Esperemos que surja el mismo efecto que en el primer tiempo. Donde Chicago está mejor. Y así todo. Comunicaciones logró encontrar el gol. Pero yo creo que Comunicaciones está un poquito mejor en este segundo tiempo. Chicago no encuentra la pelota. No encuentra la movilidad necesaria. Y pasan los minutos y esto puede jugar en contra. ¿Cuál es la llave de Chicago para vos Lucas? Cuando hay un ataque por el sector izquierdo. El recién ingresado Navarro. De borda por el sector izquierdo. Y me gustaría saber para vos Lucas que sos entrenador. ¿Cuál sería la llave para tu punto de vista? Yo creo que hoy, dado como estaba el partido, me denoto más por la individualidad personal. Sí, creo que Chicago por esa vía es un poco más que Comunicaciones. Debería aprovechar, tratar de encarar un poquito más. Podría ser con Tato Block, también con Maxi. También Ávila. Hay muchos jugadores habilidosos de Chicago que creo que en el 1 a 1 podrían ganar. Y no se están atreviendo a hacerlo. Presiona bien alto. Ahí va Saran. Manotea, manotea. Recupera Tato. Y va Tato, va Tato, va Tato. Tarán, tarán. Sarán, sarán. Renieri. Renieri se le queda con el grito de gol de mi Chicago, de tu Chicago. No puede. Perdemos 2 a 1, a falta de 13 minutos para el final del partido. El picante Medina juega con Pires. Abre para el sector izquierdo. Viene Tato. Traba abajo, Jiménez. Y se viene Comunicaciones. Muy bien, Pires. Corta la inspiración y se viene Pires. Sigue Pires, quiere cambiar para el sector derecho. No va a llegar Saran. Hay falta. Hay tiro libre. Falta de Jiménez. Una falta para cada lado. Tiro libre. 12.45 para el final. Era buena. Era buena la salida de Pires del fondo. Chicago tiene que estar un poquito más atento. Un poco más intensidad. Más movilidad. Y tampoco desesperarse. Recién en la jugada el trapo podría haber jugado. Pero Chicago no está tranquilo. Eso es lo que está pasando. No está tranquilo. Quiere el gol como sea. Y desaprovechó una chance importante. Pires quería sorprender. Le pegó con pierna derecha. Se pierde la pelota afuera. Ahí saque de arco. Es para comunicaciones. Fecha 21. Somos fútbol. Pasión verde y negra. Aquí estamos en el club Nueva Estrella. El resultado parcial. Es favorable a la visita. Comunicaciones. Le dice que rota el picante Medina. La tiene Pires. Juega con el picante. Ahí está el picante. Trapo. Ahí va Sarán. Juega con Pires que está por el sector derecho. Pasa en profundidad buscándolo. A Sarán que no llegaba. Quiero gritar. Sarán, 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 Sarán. Reynieri. Muy bien. El picante Medina de cabeza. La larga afuera. La pelota. Le priva la libertad. A ese ataque de comunicaciones. Navarro. El hombre que marcó el segundo tanto para comunicaciones. Va jugando Carrasco. Abre para el sector derecho. De hecho quería sorprender muy bien. Remata bien desde afuera Navarro. Sí. Sí. Comunicaciones para estar lejos. Pero Chicago se lo permite también. Tiene que estar tranquilo Chicago. Queda mucho tiempo. No ha pasado ni la mitad de este segundo tiempo. Pero se lo nota ya muy nervioso al conjunto local. Y esto es lo que no tiene que pasar. Tiene que jugar tranquilo con la pelota. Se viene Rodrigo Sarán con el picante Medina. Va Medina. Va Medina. Va Medina. Sarán, Sarán. Sarán, Sarán. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sarán, Sarán! Rodrigo Sarán. Puso las cosas pardas. A 11.40 del final. Lucas López. Muy buena. Muy buena jugada. Eso es lo que tiene que hacer Chicago. Tranquilo y mover la pelota. Qué bien. Déjame decir, Rubén. Qué bien que la hizo el jugador Medina de Chicago. Donde claramente quedó mano a mano con el arquero. Después de lo huir a un jugador. No fue egoísta. Lo que le estábamos pidiendo a los jugadores de Chicago. Tocó al medio. Trapo Sarán de cara al arco definió. Creo que este gol, con el envión, Chicago le hace muy bien. Ahora es el momento de Chicago. Tiene que aprovecharlo. Se levanta la gente de Chicago. Pero claro que sí. Sí que se puede. Va la Navidad. No puede. Rebota la pelota. En Navarro. Se pierde la pelota afuera. Ahí la tiene el patrón. Va Ávila. Sigue Ávila en el círculo central con el Capi da Silva. Levanta la mirada da Silva. Juega con el patrón. El patrón que lo quiere hacer pasar de largo. No pudiendo. Va Ávila. Se la sirve el vasquito. Va el vasquito. Va el vasquito. No puede el vasquito. La pierde. La pierde el vasquito. Y ahora se viene comunicaciones. Muy bien. Da Silva con un lujo. Y ahora se viene el patrón. 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 Era falta. Era falta. Tenía que retrotraer la jugada. O en todo caso. Puede contarla. Sí. Puede contar la falda. Aunque no sea sancionada. Pareció fau a Maxi. Pero obviaron eso. Lo saben. Está Navarro por el sector derecho. Espineli. 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 La grita con los puños cerrados. Le priva la libertad. El grito de gol. De comunicaciones. Fabián da Silva. Se quejaba de algún dolor. Se levanta nuevamente la gente. Está Navarro para hacer. Este saque lateral. Sector izquierdo. Vamos Chicago. Ahí tiene la pelota. Carrasco. La deja seguir de largo. Muy bien. El patrón. Se la regala comunicaciones. Chicago. La recupera. El capi da Silva. Hay que empezar de cero. Hay que tranquilizar. Que los nervios corran por el lado de la visita. Mi Chicago. Tu Chicago. Acaba de empatar. Diez minutos clavados para el final. La tiene el patrón. Profundiza con el Vasquito. Juega hacia atrás con Ávila. Nuevamente el patrón Solorzano. Solorzano que mira y espera a ver qué va hacia Ávila. Quería el capi. El capi que pone con los brazos. Muy bien. Juega con Spinelli. Revienta. No quiere saber nada. Esperaba el Vasquito. Vea a Cochea. La pelota va a ser jugada del lateral. Ahí lateral. 9.40 para el final. Intenso. Ahora sí se puso vibrante el partido. Tanto para un lado como para el otro. Parece que ninguno de los dos equipos se quiere llevar un empate. Quieren los tres puntos porque los dos están pensando en lo mismo en esa carrera. Y lo veo mejor a Chicago. Sí, eso es lo que se ve y lo que esperamos también. Presionaba arriba. Chicago tuvo que reventar a Rainieri. Recepciona por el sector derecho el patrón. El patrón no puede porque ahí estaba Carrasco. Carrasco con pierna izquierda. La tiraba afuera. Ya lo hizo efectivo con el Capi. Va Ávila. El Capi. El Capi da Silva. Da Silva que abra con Ávila en el círculo central. El patrón Solorzano. Solorzano que levanta la cabeza. Juega con el Vasquito. El Vasquito toca y toca. Rota la pelota a Chicago. El patrón presiona arriba. Se equivoca a Chicago en la salida. No puede Ávila. Y ahora, ahora. Se tira al piso Ávila. No puede. Muy bien. Con muchos vicios. Lo desacomoda. Lo desacomoda Solorzano. Y le queda Ávila. Y ahora se viene Chicago. Se viene el Vasquito. El Vasquito. El Vasquito. El Vasquito. Quería cruzarla. Era la idea. Era la intención. Se jugó la vida. El número 8 Jiménez. Comenta para todos ustedes. Lucas López. Muy buena salida del fondo de Chicago. Después de la recuperación. Rápido. Buscó el segundo palo el Vasco. No pudo ser por poco. Estuvo cerca Chicago. El Vasquito abre para el sector izquierdo. Con el Águila Ávila. Ahí va Ávila. Quería profundizar por el sector derecho. Con el Vasquito que ascochea. Y no podía. Se viene Comunicaciones. Pero erróneo. Se equivoca. Comunicaciones en la salida. Y RCC Automotores. Siempre junto a Nueva Chicago. El sindicato del personal de la carne. Y sus derivados de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pinturería Stosti en sus cuatro sucursales. Blue Chef. 4-6-8-7-2-1-3-0. 4-6-8-7-6-2-0-3. Y FM Vivir. Siempre junto al pueblo verde y negro. Cuando hay falta. Cuando hay falta. Arriba Vasquito. Arriba. Muy buena. Muy buena. Pivoteando el Vasco. Chicago ahora está mejor con la pelota. Se nota. Es un buen momento para buscar la ventaja que le falta. Se prepara Tato Blanc para entrar. Yo creo que hoy nos llevamos los tres puntos. Tres hombres de Chicago para hacer. Se va Ávila. Viene el Capi. Está el patrón Solorzano. Que cambia el aire Solorzano. Va el Capi. Pasa por arriba de la pelota. Le pega. ¡Maxi! Casi le dan la espalda al Capitán Torres. Y se le cuela a Renieri. Muy buena. Muy buena. Buscó con Comba al palo de la barrera Maxi. Muy buena oportunidad en Chicago. Pivotea muy bien. El número 5. La Nail. Que había salido con dolor en la rodilla. La Nail se ve que ya se recuperó. Ahí está Renieri. Renieri con pierna derecha. Lo busca. La Nail. Sube y sube. Alonso. Muy bien. Alan Ávila. Muy bien el Vasquito. Lo bloquean entre medio de dos. ¡No! La buscó, la fabricó y se la cobró. Compró el árbitro. No. Para nada. Para nada Fofau. Se tira al jugador de comunicaciones cuando larga la pelota. Fue a molestar al número uno de Chicago. Esquinel y el arquero por la protesta hacia el árbitro. Pero no. No me pareció para nada Fofau. Un tiro libre peligroso. Peligroso para la visita. Ingresó Tato Block. Se retiró el Vasquito. Ve a Escochea. A ver. En esta salida tenemos que recuperarla rápido acá y salir. Que quedan siete minutos y medio. Queda muchísimo. Una eternidad. Siete eternidades y media quedan. Va a ser efectivo. Este tiro libre, no sin antes. Un minuto que ha pedido la visita, ¿no Lucas? Así es. Se ve que quieren diagramar algo en este tiempo muerto. Pedido para la visita. A Chicago todavía le queda el de su segundo tiempo. Pero está mejor Chicago. Esperemos que pase esta jugada peligrosa. Y ya pueda seguir con lo que está haciendo. Muy buena movilidad. Le está poniendo intensidad en lo que queda. Estos siete minutos veintiséis. Y hay que ir en busca del gol. Y creo que se le va a poder dar a Chicago. Lola Maruri con mucha intensidad. Le da las órdenes. Le habla mucho Maximiliano Zelorzano al patrón. Como que hay que buscarlo más a Alan Ávila, me parece, ¿no? Sí, un poquito más. Como te decía, Rubén. Yo creo que el uno a uno Chicago lo podría ganar. La individual, sí. Cuando encara al jugador. Creo que Chicago tiene mejor pierna en ese sentido. Y podría, tanto como Tato Bló, también. Alan Ávila, Maxi. Chicago tiene muchos jugadores que pueden. Así que creo que debería ir por ese lado. Sí, romper. Romper con la movilidad, con un encargo, una gambeta. Creo que podría llegar a ser una buena oportunidad Chicago en ese momento. Volvemos luego del minuto. Pedido por el cuerpo técnico de comunicaciones. Viene comunicaciones para hacer este tiro libre del sector izquierdo. Dos hombres, Auri Negro. Está Córdoba. Está la Nail. Muy atento, ojos bien abiertos de Matías Spinelli. Va a venir el tiro libre. Se muestra posada por el sector derecho. A ver si llega, no llega. Por suerte, el que sí llegó fue el patrón Solorzano. Reynieri sale jugando con Córdoba por el sector izquierdo. Córdoba quería, pero no podía. Tato Bló es el que gana. Matías Spinelli con dos manos. Sale jugando con brazo derecho. Con el Capi da Silva, que abre más a la izquierda con Alan Ávila. Alan Ávila. Tiene que jugar hacia atrás con el patrón Solorzano. Solorzano busca la profundidad, pero estaba el Capitán Torres. Se la baja de cabeza al Capitán da Silva. Da Silva que hace un amague. Que sigue de largo. Fiasci. Le queda a Matías Spinelli. Matías Spinelli fuerte arriba buscando la profundización de ese balón. Con Tato Bló se equivoca Reynieri. Toca de taco el capitán. Alan Ávila le pide Lola que aceleren. Que jueguen más arriesgado, ¿no? Que salga más rápido, chico. En la velocidad tiene ventaja y puede ganar por ese lado. Y se viene el Capi por el sector izquierdo. Oh, quería probar, ¿no? Pero me parece, me parece que da Silva no está al 100, ¿eh? Me parece que está un poco cansado en este momento el capitán de Nueva Chicago. Igualmente se está preparando Medina. No se ve el cuarteto entero suplente, sino que solamente Medina para entrar. Sí, pero a lo que voy con... Ahí viene el Capi da Silva. Capi da Silva, da Silva, da Silva. Quería cambiar para el sector derecho. Tato se lamenta que no pudo. A lo que voy es que un par acá en el arco de Matías Spinelli tenía para estirar la pierna y no la estiraba. Prefería dar un par de pasos más como que hay algún dolorcito. Puede ser, puede ser una molestia en el Capitán de Chicago que la está odiando. Porque obvio, cuando está en la cancha nadie quiere salir. Córdoba quería buscarlo a Torres, al Capitán de Comunicaciones. Matías Spinelli con pierna derecha. Se equivoca, se la da a Córdoba. Está Torres. Torres quería buscar a la Nail por el sector izquierdo. Perdón, por el sector derecho. La pelota se pierde afuera y saque lateral. Y es para mí, Chicago. Para tú, Chicago. Que a falta de 5 minutos 40 para que finalice el partido. Empata en dos con Comunicaciones. Justamente como aumentaba Rubén. Salió, se retiró el Capitán Fai da Silva. Entró Medina. Esperemos que no sea nada lo del Capitán de Nueva Chicago. Sí, está ex-auto Fabián. Está cansado. Hoy el Capi le ha pasado una mala jugada la parte física. Recupera la pelota a la Nail. Pero ahí está Tato Block. Revienta la pelota afuera. Ahí saque lateral. Lo va a hacer Córdoba con camiseta número 11. Ya lo hizo con el Capitán que tiene la 14. Torres. Toca y toca. Posadas nuevamente con el Capitán Torres. Ahí está la Nail. Posadas en el círculo central. Abre para el Capitán Torres. Se queda paradito. Tato Block. Reclama en una mano. No se la dan. Ahí está el patrón Solorzano. Pasa a la mitad del campo de juego. El picante Medina. Levanta la cabeza. Abre para el sector derecho. Ahí está Tato. Toca y toca a Chicago. Rota y gira la pelota. Le tiró un caño. Hace un ratito sí pasó la pelota por el caño. Ahí la tiene a la Návila. En el círculo central encuentra a Maximiliano. El patrón Solorzano. Solorzano abre para el distor izquierdo. Con el picante Pereira. Para el picante Medina. Quería sorprenderse. Juega la humanidad en el piso Córdoba. Hay tiro de esquina. Sector izquierdo. Y es para mí Chicago. Para tú Chicago. Está bien Chicago con la pelota. Quedan 4 minutos con 30 segundos. Esperemos que tenga una oportunidad neta. De gol que hace bastantes minutos. Que no la tuvo el conjunto de Ordenerro. Ahí está el patrón Solorzano. Juega para el sector derecho. Sigue Solorzano. Pone la pausa. Dice tranquilo el patrón. Va Tato. Con el brazo derecho. Con el codo. En el hígado. De Tato Bloch. Iba Torres. Lo sacaba con mucho oficio. Escondiéndose del árbitro por la acción. Muy bien la Nail. Protege la pelota. No podía. Maximiliano Solorzano se le queja. Le dice 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo me va a hacer falta? Muy pedigüeños. Están apurados. Se quieren ir. Se quieren ir los árbitros. Sí, pero igual en esta. Nos quedamos mudos ambos. Sí, sí. Fue peligroso el desborde del número 7 de comunicaciones por derecha. Me parecía que el árbitro estaba correcto. Porque comunicaciones ya estaba obviando mucho el tema de realizar el lateral. Chicago está muy bien en parte de ofensiva. Pero en defensiva no termina de asentarse. Lo sufrió durante todo el partido con jugadas básicas. O también desatenciones propias de los jugadores. Esperemos que en estos tres, tres, cuatro minutos que quedan, Chicago pueda lograr la ventaja. Es más que su rival, lo merece, pero no está llegando a concretar esas jugadas. Ya se recuperó Posadas, pero salió del campo de juego, fue reemplazado. Tato, ingresó nuevamente Rodríguez con camiseta número 9. El patrón Solorzano busca a Sarán, lo encuentra. Nuevamente el patrón sube. Tato Block, bien firme. Tato, deja su sombra en el camino. Quería buscarlo, trapo Sarán, pero se equivoca Chicago en la salida. Y ahora se vienen comunicaciones. Ya se armó Chicago en la defensa. Está Torres con camiseta número 14. El capitán va a Sarán. A ver si puede, Sarán. Sí que puede. Sí que puede. Y va a Sarán. Y abre para Tato. Y la tiene Tato. Y lo deja pasar de largo, Tato. Tirate al piso. Tirate al piso, trapo, por favor. Rompete, loco. Y reintersecciona. Va, va, va. El patrón, el patrón. No puede. Sigue de largo el trapo. No puede. Está como desconcentrado, trapo. Pero va a venir, va a venir. Dale, trapo. Dale, que quiero unitar. Sarán, Sarán. Qué oportunidades que tuvo Chicago por dos. Otra vez, atento en el fondo. Qué oportunidades tuvo Chicago que no pudieron ser. No pudieron ser. No, lateral. Para Chicago, era. Era para Chicago el lateral. El árbitro cobró al revés. Qué chance que tuvo Chicago por dos veces. No pudo ser. Esperemos que la próxima, la tercera, sea la vencida. Está Córdoba. Juega con el capitán Torres. El hombre con más minutos dentro del campo de juegos. El capitán Torres le tiró un sablazo. Qué sablazo le tiró Rodríguez cuando se iba Medina con el balón. Le reclama a Medina, al árbitro. A ver si no lo vio. Está el patrón Solorzano. Juega con el trapo. Nuevamente el patrón es el dueño del juego en Chicago. Va el patrón. Se equivoca. Se la da Torres al capitán. Muy bien. La pelota se fue afuera. Se perdió la pelota afuera y saque lateral. Y es para mí Chicago, para tú Chicago. A falta de dos minutos y medio. Vamos Chicago. No pareció desde acá que se haya ido la Juego de Comunicaciones. Por suerte el árbitro cobró para Chicago. Ahora ha ingresado Pires. Esperemos que Chicago le quedan dos minutos y veintiuno para poder encontrar el gol que tanto necesita. Ahí la tiene Rodríguez. Rodríguez en el círculo central. Toca y toca Córdoba. Rodríguez nuevamente. Jiménez. Ahí está Torres. Pasa en profundidad. Muy bien. Matías Espinelli. Dale, Mati. Por favor. Tenía que ser más rápida la salida. Estaba solo Pires. Ahí está el picante Medina. Medina con la marca de Torres. Va Medina. Va. Upa. Falta ahí tarjeta me parece Lucas. Otra vez me parece que no. Sí, perdón. Me tapó la boca el árbitro. Sí, tarjeta amarilla para el capitán de comunicaciones. Fue atrás muy duro la verdad. Tiro libre. Peligrosísimo para el arco de Reynieri. Un minuto cincuenta para el final. Mi Chicago, tú Chicago dos. Comunicaciones dos. Señoras y señores. Está todo dado para que se pueda dar. De llevarnos los tres puntos. ¿El minuto quién lo pidió, Lucas? No, a Chicago. No, a Chicago lo pidió el minuto. Creo que para diagramar una preparada. Una jugada preparada en este tiro libre. Esperemos, si mal no me equivoco, creo que se vendrá una jugada para preparar el remate de Pires. Que es el que más usa el recurso de larga distancia. O sea, el remate de larga distancia. Esperemos que salga bien. Que se pueda llevar a cabo. Chicago le faltó poco. Le faltó poco para el gol. Queda un minuto y cincuenta segundos. Tuvo sus oportunidades que no pudieron ser. Yo creo que una más va a quedar. Una más le va a quedar a Chicago. Y esperemos que esa sea la del gol. En faltas las tiene dos. Dos para el lado de Chicago. Tres para la de comunicaciones. No creo que llegue a ningún tipo de quinta o sea esta falta. Ya por el poco tiempo que resta. Fue un partido que, si bien fue intenso, se jugó bastante limpio desde ese lado. Te digo que, te digo que. Que mi Chicago, tu Chicago. Dos. Comunicaciones, dos. Fecha 21. Somos fútbol. Pasión verde y negra. Somos tu pasión. Somos tu pasión por los colores. Va a venir el tiro libre. Casi un tiro de esquina para mi Chicago, para tu Chicago. Lo va a hacer el Capi da Silva. Adentro casi del arco está Tato Bloch. En el punto del penal está Alan Ávila. Vamos Chicago, un minuto cincuenta. Se levanta la gente de mi Chicago, de tu Chicago. Vamos que se puede. Tiene que ser ahora. Vamos Tato, vamos patrón. Vamos Capi. Vamos Águila. Ahí se viene. Tres, dos, uno. Jugada preparada. Tato Bloch con la pelota. Hace la mague. Pierna izquierda. Rebotaba en el tobillo izquierdo de Rodríguez. Casi se le cuela a Rinieri. Que se iba al palo izquierdo a buscar la pelota. Casi la va a buscar adentro. Va a venir el tiro de esquina. El patrón Solorzano. Cambia todo el frente de ataque para Alan Ávila que la domina en dos tiempos. La pisa Alan. Va el patrón. El Capi. Va el patrón. No puede. La revienta para arriba. Me quiero morir. Perdimos una pelota. Con lo que cuesta. Con lo que cuesta la pelota. Quedó allá arriba en el techo de una estrella. Ya me bajo cuando termine el partido. Y empiezo a tirar pelota para bajarla. Olvidate. Alan Ávila. Abre para el sector derecho. No llegaba. El patrón Solorzano. El cronómetro antes. Nosotros tenemos que gritarle al tercer árbitro que corte el cronómetro antes. La deja salir el Capi. Se la deja Matías Spinelli. Sale jugando con brazo derecho. Para la pierna izquierda del Capi. Ahí está el patrón Solorzano. Se muestra Tato por el sector izquierdo. Va Tato. A ver qué hace. Genialidad Tato. Uno, dos, tres. Tato. 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 La pierde Tato. En el piso. Pero la recupera el patrón. Va Tato. A ver si puede Tato. No puede Tato. Opa. La sigue teniendo el patrón. La sigue teniendo el patrón. A ver el patrón. El patrón. El patrón. El patrón. El patrón. El patrón. A ver qué hace Chicago. Gol. El patrón. Gol. Gol. De mi Chicago. De tu Chicago. De 40 del final. Lucas. Se lo decía yo. Si que se puede. Carajo. Cómo no se va a poder. Cómo no se va a poder. Me vuelvo loco. Lucas López. Hermosa jugada de Maxi. Quedan 20 segundos. Arqueros jugadores. Comunicaciones. Tenemos que defender esta. Se viene con arquero. Volante. Posadas. En el círculo central. A ver si puede Fabián. No puede Fabián. La pelota se pierde afuera. Ahí saque laterario. Para Chicago. Chicago. Explota. Explota la tribuna de Chicago. Qué golazo. Qué golazo Ruben de Maxi. Amagó. Dos, tres veces. Amagó. No pudo ser. Buena. Buena de Chicago. Se puede dar. Se puede dar. Fabián Da Silva. Pierna arriba. Nuevamente. Hay falta, ¿no? Sí. No, no, no. Es lateral. Pero le pide Lola que la tire directo para arriba. Que no la intente mover a Pires. Ahí va a ser el número seis de Chicago. Lo que le pido. Ya lo hizo. La tiene Tato Block. La aguanta Tato. Va Tato. Va Tato. Va Tato. Va Tato. Muy bien. Le tira la cadera. Seis segundos. Hay que defender con el alma. Vamos a bajar muy desprolijamente. Con la cámara como podamos. Porque tenemos que ir con la cámara, con el micrófono. Tres, dos, uno. ¡Nada! Mi Chicago, tu Chicago. Acabo de ganar la final. Vamos señora. Vamos señor. Abajo a buscar las notas. Desprolijo. Como podamos. Vamos a ir abajo. Rápidamente. Va a ser medio desprolija la bajada. Pero tenemos que bajar. ¡¡Viva Talent! ¡Viva Talent! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!